Bueno, nos vamos a hablar con una responsable del proyecto que pone en marcha el Instituto de Tecnología Cerámica. Ya se lo hemos contado. Vamos a ver. Azulejos sin cocción. Vaya invento. El Instituto de la Pana de Industria y una iniciativa del Instituto de Tecnología Cerámica se ha puesto en marcha un programa para conseguir esto. Que se puedan realizar baldosas sin cocción. Esto significaría un ahorro importantísimo en el coste de las baldosas, ya que no necesitarían hornos y tal. Vamos a ver. No son todas las baldosas las que se podrán hacer con este sistema. Sino un tipo determinado, que además incluso servirán para reciclar materiales de industriales que ya no tienen utilidad. O sea que tienen una, digamos, una doble función. Bueno, mejor que nadie, Mónica Vicente, que es responsable de este proyecto que se llama Geopolitimel. Porque se llama así ahora, ella nos lo contará. Mónica Vicente, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la verdad es que la noticia nos ha sorprendido muchísimo, Mónica. Imagino que todos los industriales del Azulejo dirán, a ver, a ver qué sale de aquí. Que esto es muy interesante, un 20% de ahorro en los costos. Cuéntanos, ¿en qué consiste el proyecto, Mónica? Bueno, pues el proyecto, como muy bien has dicho, consiste en eliminar la etapa de cocción en el proceso de fabricación de productos cerámicos conformados. Entonces, la etapa de cocción, en ella, se requiere de una gran cantidad de energía, tanto eléctrica como térmica. Y además, se genera dióxido de carbono a la atmósfera. Aunque esta sustancia, como muy bien sabrás, no es contaminante como tal, sí que se la considera una de las principales responsables del conóxido de efecto invernadero, provocando un aumento de la temperatura ambiental media, mundial, y bueno, que es un poco catastrófico de nuestro planeta, ¿no? Entonces, en este proyecto, eliminando esa etapa de cocción, reduciríamos, por una parte, la energía consumida, que es bastante alta, y reduciríamos esas emisiones a la atmósfera. Entonces, esto lo vamos a hacer, o lo podemos hacer, con unas materias primas especiales. Y lo importante es que esas materias primas, en algunos casos, pueden ser residuos, con lo que el coste de las materias primas, lo reduciríamos considerablemente también. Entonces, reduciríamos coste de materias primas, reduciríamos coste de energía, tanto eléctrica como térmica, y además, reduciríamos las emisiones de dióxido de carbono. Bueno, esto es la cuadratura del círculo ya, Mónica. Bueno, esto es lo que estamos intentando. Realmente, este proyecto, las acciones de estas DIMASD para reducir costes, estamos trabajando en el instituto desde el inicio. Con estas acciones, lo que hacemos es apoyar a las empresas para ser más competitivas. Por ejemplo, el año pasado, nosotros cumplimos, fue nuestro cumpleaños, cumplimos 40 años en el instituto. Y desde el inicio, una de las razones fundamentales es reducir costes para apoyar a la empresa. Bueno, y más en los tiempos que estamos... Muy bien, es la crisis en la que estamos inmersa, ¿verdad? Pero, ¿se podrá hacer todo tipo de materiales cerámicos, o solo unas piezas determinadas que tengan una función concreta? Bueno, el proyecto está en fase de investigación todavía. Entonces, lo que obtendremos son materiales que habremos obtenidos en la etapa de cocción, y estos materiales tendrán unas propiedades parecidas a las de la cerámica, pero no serán exactamente igual que las cerámicas. Se tendrán que tratar posteriormente, o se tendrá que cambiar lo que hoy en día conocemos como baldosas cerámicas. Oye, ¿y para cuándo se esperan tener ya resultados definitivos para llevar a cabo este proyecto? Este proyecto, como muy bien has dicho tú, se llama Geopolitai, de geopolímeros, pues ya que estos materiales son más conocidos como geopolímeros, y tai por baldosas, ¿no? Proyecto Geopolitai. Pues este proyecto empezó en julio de 2009. Entonces, es para dos años y acabará en julio de 2011. Y ahí ya tendremos resultados para implantar posteriormente a la industria cerámica. Oye, y una pregunta, Mónica. Estas patentes que las tiene el Instituto, las cede a las empresas, ¿cómo se gestiona esto? Bueno, este proyecto es un proyecto CORNED. Es un proyecto europeo, ¿vale? Nosotros presentamos este proyecto a la sexta convocatoria piloto CORNED. Entonces, este proyecto de dos años de duración, como había dicho, es un planteamiento europeo, ¿vale? Que lo que significa es que Europa destina los fondos a cada uno de los países. Y a través de organismos oficiales. En este caso, nuestro organismo oficial es el INTIVA. Pero nosotros no estamos trabajando solos en este proyecto. Somos cuatro institutos. Entonces, bueno, los institutos, te los comento. Hay un instituto turco, que pertenece a la Universidad de Anadudú, en Esquisejil. Bueno, estamos nosotros, que es el Instituto de Tecnología Cerámica en Castellón, que es un instituto mixto, que está formado por la Asociación de Investigación de las Industrias Cerámicas y el Instituto Universitario de Tecnología Cerámica. Y luego hay dos institutos alemanes, uno de Mineralogía de la Universidad de Ángel y otro de la Universidad Bauhaus en Weimar, ¿sabes? No sé si conoces la Bauhaus, fue como la cuna de grandes arquitectos, como Mírez van der Rohe. Diseñadores, sí. Sí, pues estos cuatro institutos estamos trabajando juntos en este proyecto. Entonces, en principio, los resultados que saquemos serán a partes iguales, serán de los cuatro. Será investigación que pertenece a los cuatro institutos. A los cuatro institutos. Bueno, pues nada, Mónica, felicidades por el proyecto y vamos a esperar. Todavía nos queda un año para ver los resultados finales, pero todo apunta a que es una, bueno, una gran idea, ¿no? Como mínimo. Bueno, eso esperamos nosotros también. Muchas gracias, ¿eh? Nada, gracias a ti, Mónica. Buenos días. Muy amable. Hasta luego.